en esta lección vamos a ver que la fuerza electrostática es una fuerza conservativa para comprender esto vamos a hacer un poco de memoria usted estudiante cuando cursó el tema de física clásica aprendió que la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa y se definió que el vector campo gravitacional es igual a la fuerza al vector fuerza gravitacional que actúa sobre una masa de prueba dividida la masa de prueba que vamos a llamar m sub 0 ahora recordemos que la fuerza electrostática dada por la ley de coulomb tiene la misma forma de esta expresión recordemos tenemos que el vector campo eléctrico es igual a la fuerza electrostática que actúa sobre una carga de prueba dividida la carga de prueba que llamamos q sub 0 por lo tanto puedo deducir que la fuerza electrostática también es una fuerza conservativa y si sobre la carga q sub 0 están actuando varias fuerzas eléctricas entonces por principio de superposición puedo decir que esa fuerza electrostática total que actúa sobre q sub 0 es igual a la suma de las fuerzas eléctricas que actúan sobre q sub 0 o sea una fuerza electrostática 1 más una fuerza electrostática 2 más una fuerza electrostática 3 y así sumo las fuerzas electrostáticas debido a las cargas que están ejerciendo fuerza sobre q sub 0 entonces mucha atención este principio de superposición como vimos anteriormente en lecciones anteriores exactamente en el curso de campos eléctricos es cuando sobre la carga q sub 0 están actuando varias cargas que están generando campos eléctricos sobre q sub 0 ahora este principio de superposición entonces me lleva a que la sumatoria de estas fuerzas electrostáticas es igual a la carga de prueba multiplicada por el campo eléctrico que lo vamos a llamar campo eléctrico total ¿por qué total? porque es el campo eléctrico que resulta de los aportes de los campos eléctricos de estas cargas q que están actuando sobre q sub 0 entonces vamos a para manejar una convención vamos a llamar esto fuerza electrostática total a esto lo vamos a llamar esto es vector vector fuerza electrostática total y este es el vector campo eléctrico total o sea que haciéndolo más corto tenemos que el vector fuerza electrostática total que actúa sobre q sub 0 es igual a q sub 0 que multiplica al vector campo eléctrico total y apreciamos y apreciamos que esta ft es un vector este et es un vector también y este q sub 0 es un escalar y también observemos que esta expresión es la deducción de la fuerza que se deduce de pasar este q sub 0 al lado de la izquierda multiplicando al campo eléctrico f es igual a q sub 0 por e entonces miren que esta expresión es totalmente coherente con lo que hemos escrito antes ahora para simplificar las convenciones vamos a escribir que la fuerza eléctrica total que actúa sobre la carga de prueba q sub 0 es igual a la carga q sub 0 por el campo eléctrico total que dijimos que es el aporte de los campos eléctricos generados por cada una de las cargas que está rodeando o afectando q sub 0 bueno entonces esto vamos a vamos a verlo así vamos a resaltarlo y vamos a pensar en el trabajo realizado por esta fuerza eléctrica sobre una carga q sub 0 en un desplazamiento infinitesimal o sea moviéndolo una corta distancia una corta distancia que llamaremos ds ya lo vamos a escribir para entenderlo entonces tenemos que un desplazamiento de la Gracias.